¡No lo soy! Solo digo que, tal vez, lo que el niño necesita es mucho amor. Olvida esa basura, Peabody. O Junior se va a buscar otras monjas. No, 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 por favor, por favor, no se exalten, no se sobremocionen, respiren profundamente y tranquilícense. Lo menos que podemos hacer es escuchar lo que Junior tiene que explicarnos. Lo siento, hermanas. Por favor, por favor, no me obliguen a levantar piedras y no me obliguen a limpiar baños y retretes. Solo quiero ser un buen niño, ¡lo prometo! ¿Han escuchado eso? ¡Dijo que lo siente! Por favor, denme otra oportunidad. Ya aprendí mi lección y quiero estudiar. Tal vez me convierta en sacerdote. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? ¡Un sacerdote! ¡Un sacerdote! ¡Es como una monja con chaqueta! ¡Quieres ser sacerdote! ¡Quieres ser sacerdote! Déjenme decirles algo. Se requiere ser un hombre para admitir los errores y ahí hay un verdadero hombre. Esta es mi opinión y de la agencia a la que este día represento. Que Junior no sea removido de este orfanatorio. ¿Removido? ¿Cómo que removido? No, no, no te preocupes, Junior. Verás, las monjas hicieron la sugerencia de que tal vez estarías más feliz lejos del orfanatorio. ¿Qué es tan divertido? Tu cara. ¿Qué no la ves? ¿Lo ve? ¿Cambió? No querrás decir que te gustaría no estar en el orfanatorio, ¿verdad? Tonto. ¿Qué no piensas? ¡Quiero salir! Lo ves, señor Peabody. El niño es incorregible. ¿Qué es lo que dijo? ¿Por qué no es clara, señora? Ah, escuche, tal vez, este niño, lo que quiere decir es que... Tal vez si encojo mis hombros y me muevo como él, las personas sabrán de qué rayos estoy hablando. Oiga, es obvio que está desequilibrado este niño. Lo sabía desde antes, ya que soy el abogado del diablo. Es una forma de expresión. Como sea, en mi nombre y de la agencia, este niño será retirado de este orfanatorio lo antes posible. Cuanto antes, no me hago más joven. Ahí están él, Sally y el pequeño Joey entrando a casa de los White. Debe haber fiesta. Mira, su vestido es nuevo. Busqué por todas partes zapatos como esos. ¿Por qué no nos habrán invitado? Por lo mismo que no nos invitaron los Reynos, los Bork y los Crusoe. No se puede ir a una fiesta de niños si no se tiene uno. Ser padre está en el poder. Y una vez en el círculo se quiere alejar a los demás. No, Flo, ser padre es compartir. Es la madre, el padre y el hijo es todo. Excepto que no habrá hijo, Ben. Solo tú y yo, para siempre. Florence, ¿por qué no adoptamos? Ya hablamos de eso. Lo sé, pero tenemos tanto amor para dar. ¿Por qué desperdiciarlo con tus estúpidas mascotas? ¡Ellas no son estúpidas! ¡Gracias! Encítenlo de este modo. Todos esos padres han de conformarse con lo que la naturaleza les da, pero tú y yo podemos elegir a nuestro hijo. Será como comprarlo. ¿Comprarlo? Ajá. Pero los vecinos sabrán que es un hijo adoptado. ¿Qué van a decir? Lo que van a decir los vecinos será... ¡Ah! Ben y Flo Healy salen para otra fiesta de cumpleaños con su hijo nuevo. ¿No es adorable? Eh, mira lo fantástica que se ve Flo con su vestido. ¿Dónde compraría ese bolso que hace juego con sus zapatos? Y luego dirán... ¡Que la familia Healy venga a cenar! ¡Oh, Ben! Las cenas. Muy bien. ¡Hay que traerlo! Dense prisa, niños. Tienen cinco minutos para escribir sus cartas. Después continuaremos con sus estudios. Querida reina Isabel, ¿cómo está en la casa? Debe ser lindo ser reina. Querido obispo Tutu, ¿cómo estás? Estoy bien. Espero que todo haya ido bien con tu marcha. Querido asesino del moño, ¿cómo es la prisión? Hay una linda fotografía tuya en el diario que agregué a mi colección. Aunque no nos conoceremos, siento que tenemos mucho en común. Nadie nos entiende. Sigo usando un moño para lucir como tú. Después de todo este tiempo, te tengo buenas noticias. ¡Voy a salir! ¿No es genial? Tu amigo número uno, Junior. Quiero... ¡Cumar! Señor, lamento molestarlo, pero esta carta es para usted. ¡Léanmela! Oye, oye, oye. Es una carta de J.R. ¿Sí? Lo conoceré afuera algún día. Y entonces tendrá que cuidarse muy bien de mí. Buenas nuevas. Voy a salir. ¿Qué? ¿Lo perdonaron? Deben estar locos de rem...